En el último pleno de las Cortes asistimos a una de las situaciones más bochornosas de este Parlamento, cuando el vicepresidente nos hizo un gesto obsceno y machista a dos procuradoras. Aquí no solamente callaban, sino que se reían e incluso alguno de ustedes lo ha puesto en duda. A día de hoy ni siquiera hemos recibido una disculpa. Niego rotundamente todas las afirmaciones que han vertido sobre mí durante su exposición, que ha estado trufada de todo tipo de mentiras, pero solo voy a responder una cosa. Yo no voy a aceptar ninguna elección de respeto de las mujeres del partido del Tito Berni, del partido de Óscar Puente, del partido de José Luis Avalos y tampoco del partido de Luis Tudanca. Y no me van a explicar por qué. Ustedes, los del partido de las prostitutas y la cocaína, los de las fiestas del Tito Berni y los que se gastaron el dinero de los parados andaluces en esto mismo, no tienen que venir a dar ninguna elección de nada a este Parlamento.